En 1892, Frank Lentz dejó su empleo como contador para cumplir su sueño, dar la vuelta al mundo en bicicleta. Y el 15 de mayo de 1892, partió del puente de la calle Smithfield, en Pittsburgh, en una bicicleta marca Victory. Consiguió viajar por medio mundo, y pese a los graves obstáculos, siguió adelante. Sin embargo, el 2 de mayo de 1894, mandó su última carta a la revista Oating, donde decía que partiría de Tabrits, en Azerbaiyán Oriental, en dirección a Erzurum. Turquía. Y a partir de ahí, nunca más nadie volvió a saber de él. Durante años su caso fue un completo misterio, y nadie sabía qué pudo haberle pasado. Pero resulta que en aquellos momentos, el Imperio Otomano estaba pasando por un periodo de agitación, lo que hacía pensar que pudo haberse adhesinado en algún momento. Y tras mucho investigar, resultó que esta teoría estaba en lo cierto. Cosa que hizo que el gobierno turco, años después, pagara a la madre de Lentz una compensación de 7.500 dólares. Gracias. Gracias.